Hola, os damos la bienvenida al programa para la transformación digital del comercio minorista de Andalucía. Hoy vamos a hablar de Amazon, probablemente el marketplace más popular del mercado de tiendas online. Hoy en día Amazon es el mercado online más grande del mundo y vende todo tipo de productos, incluidos alimentos, juguetes, libros, productos electrónicos, obras de arte y mucho más. Amazon comenzó como una tienda de libros en línea y ha crecido hasta convertirse en una corporación multimillonaria con 11 mercados globales que operan en América del Norte, Europa y Asia. Así, cuenta con una enorme base de datos de clientes en 180 países. Al comprar en Amazon, pocos usuarios notan que el sitio web consta de dos partes que funcionan como una sola entidad, Amazon.com y Amazon Marketplace. Cuando compramos en Amazon.com, estamos comprando directamente del inventario completo de productos de Amazon y de vendedores individuales. En cambio, en Amazon Marketplace, encontramos un mercado minorista de terceros integrado en la misma plataforma, es decir, los productos no están en el almacén de Amazon, sino en el del vendedor asociado. Debido a que Amazon Marketplace está tan bien integrado dentro de Amazon.com, muchos clientes ni siquiera se dan cuenta de que están comprando a terceros. Por lo tanto, cuando se compra algo directamente gestionado y vendido por Amazon, todas las ganancias van a Amazon. En cambio, cuando se compra algo a través de Amazon Marketplace, tanto Amazon como los minoristas externos que venden el producto comparten las ganancias. Amazon Marketplace ofrece a los clientes una selección de productos muy amplia, ya que cuenta con miles de vendedores externos y permite la comparación de precios para mantener la plataforma mucho más competitiva. ¿Cómo funciona Amazon Marketplace? Nosotros, como proveedores externos, podemos agregar productos que posteriormente se incluyen en el inventario de la web. Una vez que un consumidor compra uno de nuestros productos, nosotros seríamos los responsables de gestionar el pedido. Por lo tanto, Amazon actúa en este caso como un intermediario que nos proporciona un gran escaparate para dar visibilidad a nuestros productos. ¿Qué la hace destacar entre la competencia? Probablemente la selección de productos más amplia y rica del mercado. Diseño fácil de usar, sistema de búsqueda inteligente y filtros de búsqueda avanzados. Sistema de revisión y opiniones muy completo con calificación de estrellas. Ofertas y recomendaciones personalizadas a los consumidores basadas en su historial de compras y navegación. Varios programas de fidelización de clientes con envío gratuito y otros beneficios. ¿Cómo darse de alta? Para los distribuidores o minoristas, el primer paso es darse de alta en el Amazon Seller Central. Aquí podremos vender productos con nuestra propia marca tras crear un espacio en el Amazon Marketplace. Aunque hemos dicho que normalmente nosotros nos encargamos de la logística, también existe la opción, si lo preferimos, de que Amazon se encargue del embalaje y envío de los productos desde los centros logísticos con los que cuenta. Estas opciones se denominan logística del vendedor, FBM, y logística de Amazon, FBA, respectivamente. ¿Cuáles son las tarifas para los vendedores en Amazon Marketplace? Dependiendo del plan de venta elegido, los costes de venta en Amazon variarán. Hay dos planes de suscripción disponibles, individual y profesional. El plan de vendedor individual incluye tarifa de 99 céntimos de euro por cada artículo vendido. Tarifas variables que varían según la categoría, entre 45 céntimos y 1,35 euros. 40 artículos vendidos al mes. Sin tarifa de suscripción mensual. El plan profesional tiene una tarifa de suscripción mensual de 39 euros masiva. Tarifas de referencia en cada artículo vendido, que van del 6% al 25% con un promedio del 13%. Tarifas variables según la categoría. Aromas de Andalucía de Almería es una tienda online en el Marketplace de Amazon que ofrece un amplio catálogo de ambientadores que incluye tanto su marca propia, Aromas de Andalucía, como otras marcas en exclusiva. Esta tienda ofrece más de 50 productos y cuenta con una valoración excelente entre los compradores, suponiendo así un gran ejemplo a seguir a la hora de vender nuestros productos en Amazon. Esto ha sido todo en cuanto a las tiendas online en Amazon. Nos vemos en el siguiente recurso, Crea tu propia tienda online en eBay.